Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Y por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueña No soy nada Ya no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengan por la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Y Y Y Y Y Y Y Y CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina